Buenas noches para todos. Agradeciendo su disposición y su puntualidad, vamos a iniciar el segundo día de la semana de la neumología crítica. Me presento nuevamente, mi nombre es Mateo Ciro, soy fisioterapeuta especialista en fisioterapia en cuidado crítico y especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. El día de hoy estamos planteando una estructura académica la cual está dividida en dos momentos. En un primer momento vamos a tener tres charlas a cargo de profesionales que son relevantes en el área, donde vamos a ver diferentes dispositivos, diferentes técnicas y diferentes estrategias en unidad de cuidado intensivo para patología pulmonar, en las cuales tenemos un alto impacto. En un segundo momento vamos a estar en compañía de la fisioterapeuta Viviana Cubillos, que va a estar moderando un foro en el cual vamos a hablar acerca del poder mecánico y su utilidad clínica. Esperamos que la jornada del día de hoy tenga un impacto muy positivo en la comunidad y que podamos aprovechar al máximo estos ponentes, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales nos van a acompañar esta noche. Ya sin más dilación, vamos a comenzar con la primera charla, la cual lleva como nombre Ventilación Mecánica Ultra Protectora, Impacto de la Eliminación Extracorpórea de CO2 en SDRA. Esta está a cargo del fisioterapeuta Luis Alexander Peña López. Él es fisioterapeuta de la Universidad del Cauca, especialista en cuidado crítico del adulto, magíster en tecnologías educativas, doctorando en educación e innovación, docente universitario de la Universidad del Cauca. Hace parte del equipo de la UCI del Hospital Universitario San José y es miembro activo de la ANSI. Profe Alex, adelante. Hola a todos, muy buenas noches, todos a todas. Bueno, muchas gracias Mateo por tu presentación. Quiero saber si me escuchan para iniciar y me ven la presentación. Ok. Lo vemos y lo escuchamos. Sí, sí está bien. Mateo, ¿me escuchas? Como ya saben, un gusto poder compartir hoy con mis compañeros y mis amigos y con todos ustedes que en realidad estamos construyendo ANSI desde hace un tiempo importante y hemos logrado unos muy bonitos resultados. Y bueno, con todo el cariño espero compartirles nuestra experiencia en eliminación de esta coriporia de CO2. Sin más, les presento un poco en la parte de la parte de arriba, mi Universidad del Cauca y la institución también para la cual trabajo abajo, el Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán. Voy a un poco minimizar esto aquí para poder iniciar. Yo no pretendo hablar de protección pulmonar del empleado y creo que los trofes el día de ayer abordaron ampliamente desde la génesis del CO2 y sobre la eliminación del impacto clínico que tenía. Yo pretendo hoy es viratorio y cuando nosotros aceptamos fracasado con las estrategias de ventilación mecánica. Lo que vemos aquí es un una imagen que en realidad siempre trato de presentarla porque es lo que en realidad en el tiempo se ha demostrado que hacemos, que ha tenido una evidencia contundente y probablemente algunas estrategias o técnicas que no han sido, no han tenido los resultados esperados esperados y hay otras que están tal vez en un periodo de latencia. Como ustedes pueden ver aquí antes de COVID-19 ni siquiera consideraba la coriporia de CO2 y bueno, eso es lo que trataremos de biología, que es progresiva rápidamente en el tiempo, por supuesto, y que puede tener varios tipos tipos de presentación. Eso ya lo sabemos y no vamos a hablar de la presentación patológica del SREA. Lo único que sí es que cuando estamos ventilando nosotros los pacientes con SREA, se han planteado muchos elementos y muchas herramientas o instrumentos, como queramos llamarlo, para saber cuál es el objetivo, el tácter de nosotros como clínicos en la ventilación mecánica. Los pacientes con el pulmón críticamente enfermo, ¿ya? Tal vez mechanical power, elastic power, que es algo que nos tiene muy, muy, con una expectativa muy grande, pero lo que tenemos hoy en día es el driving pressure, que desde el punto de vista fisiológico es el volumen ideal sobre la distensibilidad y que varios autores ya nos han dado algunos números que pareciesen mágicos, a pesar de que no lo son, porque son tendencias globales, y nos han dicho que cuando nos desfasamos de esos valores, tal vez haya un riesgo incrementado de mortalidad. Eso es lo que sabemos ahora, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos factores importantes interactuando el volumen sobre la distensibilidad, pero cuando nosotros empezamos a ver modificaciones de la distensibilidad y no ajustamos el volumen a esa distensibilidad o a esa elastanza específica, lo que vamos a encontrar a continuación es una incuria pulmonar. A medida que nosotros vamos a incrementar la distensibilidad y a medida que nosotros vamos a incrementar la distensibilidad, lo que vamos a encontrar es que el coeficiente de filtración capilar empieza a incrementar y probablemente es cuando tenemos esos pulmones súper húmedos, que son muy... De hecho, en algunas públicas ya muy, 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 muy... con mucho tiempo, nos dábamos cuenta que en algunos sujetos experimentales, experimentales, se carcelan prácticas, cuando suponíamos esos sujetos experimentales a volúmenes elevados, teníamos un pulmón macroscópicamente lesionado, con un incremento de la tasa de filtración capilar, que es totalmente evidente a nuestros ojos. Por supuesto, por supuesto, es el pulmón del lado derecho, en relación a los otros pulmones que se trataban con volúmenes pequeños. Si nos viene, lo que vamos a tener a continuación es una efervescencia, un brote descontrolado de citoquinas inflamatorias, lo que en metilación mecánica o en fisiología pulmonar conocemos como bilib, que la bilib tiene muchos más otros componentes que los clásicos, porque debemos hablar del ergotrauma, debemos hablar de muchas otras lesiones que nos hemos dado en el tiempo, hemos tratado de... nos han tratado de enseñar. Lo único cierto es que cuando nosotros aplicamos los volúmenes estériles elevados en el pulmón, vamos a tener como respuesta al incremento de la efervescencia de las citoquinas inflamatorias, y como consecuencia de ello, pues vamos a tener muy probablemente una migración de estas citoquinas por vía hematógena, y eso es lo que conocimos nosotros como biotrauma, y por ahí en adelante es el principal desencadenante de la falla orgánica múltiple. Acá un poco la de las citoquinas, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que en el estudio Barman nos decía que había que regular el volumen, y por allá desde el 89, 88, Luciano Gatinomi nos estaba explicando que en el pulmón injuriado o con distrés, la masa pulmonar viable para el intercambio gaseoso cada vez era más pequeña. Sí, estábamos nosotros acostumbrados a manejar volumen tidal como una, pero nunca lo asociamos ese volumen tidal con la masa pulmonar viable para el intercambio gaseoso, y en realidad cuando logramos asociar esa, Marcelo Amato en el 2015, a pesar de que hizo su publicación ahí, sino que ya venía con un tiempo tratando de realizar esas publicaciones para ellos. Miren, si colocamos o interactúa el volumen y la distancibilidad, muy probablemente vamos a tener un indicador o un punto de corte para saber qué pacientes tienen mayor riesgo o está el crimen carnetado de morirse. Eso es lo que conocemos como driving pressure, y es una tendencia global del pulmón, no es una tendencia regional, por eso... Alexander, discúlpame, te interrumpo, se te está escuchando muy mal. Dime. Hola. Hola, creo que tienes un problema de conexión. O sea, te está escuchando muy entrecortado, entonces te agradezco revisar tu conexión, si puedes cerrar... Ya, voy a tratar de... Sí, porque se te está oyendo entrecortado y se te está cortando mucho, entonces si puedes ubicarte mejor, si puedes cerrar aplicaciones para mejorar la... No sé, tengo mucho... Tengo eco en donde estoy, no sé si ahí ya abrí la puerta para que pueda mejorar la... Listo, perfecto. Si quieres sigamos y te voy contando cualquier cosa. Muchas gracias. Sí. Por favor, por favor. Entonces, cuando nosotros encontramos esta medida desfasada en aquellos valores que ya veíamos anteriormente, nos damos cuenta que el paciente de manera alineada incrementa riesgo de mortalidad, y eso es lo que queremos evitar a toda costa, ¿ya? Por supuesto que nosotros ya desde el punto de vista fisiológico entendemos que es una interacción entre el volumen corriente y la extensibilidad y que muy probablemente haga que mejorar alguno de esos dos factores y lo más lógico sería disminuir el volumen corriente. Por supuesto, cuando nosotros disminuimos ese volumen de Tidal ingresante al sistema respiratorio, vamos a disminuir la ventilación minuto y sumado a todo este contexto del paciente críticamente enfermo con un pulmón húmedo, con un incremento en el intersticio, con un incremento de las unidades de espacio muerto, con un incremento de las unidades de chumpo, pues vamos a tener una disminución severa del intercambio gaseoso. Y es ahí cuando debemos empezar a pensar en el fracaso ventilatorio y cuando debemos aplicar una serie de índices como el índice de oxigenación que muy probablemente nos va a estar dando unos indicios de que estamos fracasando desde el punto de vista ventilatorio. Y ahí es donde decimos, bueno, se me desfasó el volumen, el driving pressure y yo qué voy a hacer, ¿ya? Porque la oxigenación también está golpeada, o sea, o sacrifico el volumen corriente o subo el volumen corriente. El problema es que si lo subo, por supuesto, voy a subir el factor principal que me está generando la incuria pulmonar y no quisiese generar eso. Y entonces tenemos un riesgo grandísimo y es para donde vamos y hemos aplicado hace alrededor de tres años aquí en el Hospital Universitario San José y la estrategia de remoción extracorpórea de CO2, que se trata, por supuesto, de disminuir el volumen corriente. Y recuerden que el CO2 depende o se barre en función del volumen minuto y el volumen minuto es el producto de la frecuencia. La frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Si yo bajo uno de los dos componentes, por supuesto, el CO2 va a dejar de eliminarse y se va a acumular. Y es lo que vemos aquí en cualquier tipo de estudios que hayan comparado volúmenes tidal elevados con volúmenes tidal bajos. Encontramos que los que tienen un volumen tidal bajo, por supuesto, que van a tener valores incrementados de CO2. Diríamos, bueno, pero eso no pasa nada. Estrategias de hipercarnia permisiva, ayer mismo lo veíamos que eso no es del todo benéfico como pensábamos en un tiempo. De hecho, en este estudio, Esteban, nos deja ver que cuando nosotros empezamos a incrementar el CO2, independientemente del valor de pH, el riesgo de mortalidad supera la unidad. De hecho, miren acá cómo lo podemos ver, el riesgo de ocurrencia de mortalidad en esos pacientes casi que incrementa de manera lineal a medida que va incrementando el CO2. Razón por la cual nos dice, guau, sí, hay que disminuir para proteger la presión de conducción, pero también tenemos que hacer algo con el CO2, porque también en un contexto muy parecido, cuando incrementa la fracción de espacio muerto, cuando incrementa esa fracción, la mortalidad casi que de manera lineal empieza a incrementar. O sea, que no es un factor que debemos olvidar, es un factor que es muy importante. ¿Por qué también es importante? Porque golpea de manera aguda el ventrículo derecho, incrementa la poscarga ventricular, y probablemente también es un fenómeno, como lo vimos en COVID-19, que incrementa el riesgo de mortalidad. También hay que tener en cuenta la injuria pulmonar, la injuria pulmonar anti-infringida, y principalmente, ¿por qué? Porque los fenómenos de acidosis respiratoria, nosotros desde la fisiología nos dicen, bueno, es que cuando tenemos acidosis, el centro respiratorio, independientemente que sea metabólica o que sea de origen respiratorio, incrementa su función, y probablemente eso no sea del todo cierto, o no sea cierto en igual magnitud, porque cuando vemos la respuesta a la acidosis respiratoria milivolt, nos damos cuenta que cuando tenemos fenómenos de acidosis respiratorio, el dry potencial o la señal eléctrica incrementa, y muy probablemente estos pacientes de acidosis respiratoria tengan más riesgo de injuria que aquellos que están en acidosis metabólica, por eso desde ya el 77 el grupo de Gatinoni había desde el punto de vista experimental canulado a unos animalitos, en este caso eran unas cabritas, para ver cuál era la respuesta del centro respiratorio a la iluminación extracorpórea de CO2, y lo que encontraron es que a medida que empezaron a barrer el CO2 de manera extracorpórea, lo que encontraron era la regulación de la respuesta del centro respiratorio, entonces nos empezaba a dar unos indicios, y eso ha sido un camino bastante largo, la remoción extracorpórea lleva alrededor de 30 a 35 años en la serie de estudios, hasta que llega acá el estudio que nos tiene, tal vez que nos da un poco de alas para hacer lo que estamos haciendo hoy, él es el Supernova, un estudio prospectivo multicéntrico internacional en fase 2, que básicamente evalúa la viabilidad y seguridad, ¿para qué? para una vez nosotros bajamos el volumen tidal, que la máquina extracorpórea sí pueda barrer el CO2, y el objetivo de ella es que hagamos ventilación mecánica ultraprotectora, y no, por supuesto, los resultados hasta ahora no son contundentes en relación a la mortalidad, pero vamos a discutir, ellos que utilizan el Supernova, entonces se identifica de manera precoz el fracaso respiratorio, inmediatamente se baja el paciente a 6 ml por kilogramo de peso predicho, se toma un control gasométrico, inmediatamente, casi que en cuestión de minutos, ese paciente se baja de 6 ml a 5 ml por peso predicho, conjunto con el equipo renal, acá en nuestra unidad lo hacemos con el equipo de nefrología, con el equipo renal, entonces el paciente por supuesto ya está canulado, nosotros decapitamos el volumen, y lo que hacemos a continuación es una muestra de gases arteriales, a los 5 minutos con la estabilización respiratoria del paciente, y ellos empiezan a modular la máquina, para no obtener valores más bajos, sino obtener valores idénticos a los de antes de bajar el volumen corriente, pero con un volumen tidal mucho más bajo, lo que hace que probablemente las presiones de conducción, la presión de plató, estén en valores que sean seguros para el paciente. A las 2 o 4 horas volvemos a hacer lo mismo, pero pasamos de 5 ml a 4.5 ml por kilogramo de peso predicho, y en un tiempo máximo de 8 horas, ya debemos estar ventilando a 4 ml por kilogramo de peso, y en cada uno de esos pasos, por supuesto tomamos control gasométrico, informamos al equipo renal, para que ellos hagan los ajustes de remoción extracorpórea de CO2, y permitirnos prácticamente dejar de injuriar, o de estresar tanto a esos pulmones, a la vez que el impacto ventilatorio sea mitigado por una estrategia de remoción extracorpórea de CO2. ¿Cuáles son los pacientes que llevamos? Pues los pacientes que desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria están disparados, están en fuera de metas, y en aquellos que se ha demostrado en el tiempo que al estar fuera de metas, pues hay un incremento de la mortalidad, a esos pacientes los llevamos, ¿y cuáles son nuestros objetivos? Pues regular la presión de conducción, con presión de plató, regular la frecuencia respiratoria, más allá de que el pH y el CO2, no tengan unos impactos significativos. ¿Cuánto se demoraron en alguna serie de estudios? Este es el supernova, miren que el 78% de los pacientes a las 8 horas, ya estaban en ventilación mecánica ultraprotectora, o sea 4 ml por kilogramo de peso, y a las 24 horas el 82%, por supuesto no se pudo llevar a todos los pacientes a una estrategia ideal de remisión extracortoria. Los resultados parecerían más que obvios, y al regular el volumen corriente, ese factor que impulsa o que incrementa el riesgo de extender aún más unas unidades pulmonares que ya están lesionadas, pues probablemente todos los factores de los que antes hablábamos disminuyen, presión de plato abajo, presión de conducción abajo, y probablemente aquí como lo vemos en datos del estudio Supernova, a las 8 horas, cuando ya hemos bajado el volumen a 4 ml por kilogramo de peso, te he dicho, miren que la presión de plato ya está en metas, el driving pressure está en metas, y miren lo que pasó con el CO2. El CO2, para un valor mucho más bajo de volumen tidal, ha logrado mantenerse al igual que el pH y al igual que la oxigenación. O sea que no esperemos milagros en el contexto del distrés respiratorio, una cosa diferente es el paciente con enfermedad por una restructividad crónica exacerbada o llevada a remoción, pero en el contexto del paciente con distrés no esperemos milagros en cuanto al pH, PC2 y PAFI, porque no vamos a encontrar unos cambios evidentes. Busquémoslo por el lado de la mecánica ventilatoria. ¿Ya? Y estos son los valores más que obvios. Cuando bajamos el volumen tidal y evaluamos a las 8 horas, toda la mecánica pulmonar se ha regulado y ha entrado en metas y todos los estudios que ustedes quieran evaluar de ahí en adelante, como este de Luciana Maschia con el grupo de Ranieri y Gatignoni, nos dejan ver absolutamente lo mismo. Miren el impacto primario cuando yo bajo a 6 ml por kilogramo de peso y no he iniciado la remoción, el pH se cae y el CO2 inmediatamente se dispara. O sea, se dispara el CO2 y se cae el pH. Ese es el orden. Y posteriormente empieza la remoción y miren cómo se regula prácticamente de manera inmediata y aquí está nuestra experiencia publicada en un reporte de caso. Por supuesto, no es una evidencia contundente, es solo un paciente en el cual hay una posibilidad de mejora enorme porque se supone que cuando nosotros iniciamos los filtros inmediatamente, como lo veíamos en el estudio anterior, hay que iniciar la remoción y nosotros esperamos prácticamente 12 horas para iniciar la remoción conectando con el filtro. O sea, que todas estas 12 horas que nosotros en teoría en nuestra curva de aprendizaje perdimos, fueron 12 horas que probablemente no logramos controlar el factor de riesgo para esos pacientes. Si yo quisiese ir más allá, yo digo, bueno, pero eso, ¿cómo yo lo puedo explicar en relación a la mortalidad? Porque pareciese muy bonito desde la fisiología lo que estamos hablando y de la mecánica ventilatoria. Pues resulta que acá están unos pacientes, los que están en los recuadros amarillos, yo voy a señalar este último, son pacientes que están en estrategias protectoras con estrategias del ARS-NEP, con presiones de plató bajas y que han permanecido por 72 horas y los que están en las columnas verdes son pacientes que iniciaron mucho más distresados, mucho más graves, que iniciaron en una estrategia del ARS-NEP, pero que emigraron a la remoción extracorpórea de CO2. Y cuando son evaluados a las 72 horas, miren que en los pacientes de la estrategia que hacemos de manera analógica, de manera convencional, no hubo cambios en las citoquinas inflamatorias, pero cuando vemos a los pacientes que estaban muy graves con distrés, que fueron llevados a la remoción extracorpórea de CO2, vemos que hay una regulación importante de las interleuquinas o los biomarcadores que efervesen, que son, hay un descontrol de ellos en el contexto del SRA, y entonces ahí podemos decir que muy probablemente este tipo de estrategias son unas estrategias efectivas que no sirvan para mitigar el biotrauma en esos pacientes. Muy probablemente como lo explicaron ya para finalizar el día de ayer, no hay un metanálisis, un ensayo clínico aleatorizado en este momento que nos diga que la remoción extracorpórea de CO2 disminuye la mortalidad. Yo creo que estamos en esa curva de aprendizaje que tuvo que pasar el volumen Tidal, que tuvo que pasar la ventilación en promo antes de Graham y muchos otros estudios y que muy probablemente estamos en el periodo de latencia en el que no hayamos elegido bien los pacientes a los cuales vamos a llegar con remoción extracorpórea. Nosotros estamos por publicar una serie de 25 pacientes y la principal causa de mortalidad en ellos que nosotros presumimos que fue y es que a todos llegamos como método de rescate y no como una terapia inicial. Muy probablemente llegábamos a los 7 8 o 10 días después de que el pulpo ya estaba totalmente incuriado y muy probablemente era poco lo que había que hacer. Por supuesto, regulábamos el C2 en los pacientes pero el desenlace era fatal. Entonces, en los pacientes, en los pocos pacientes que hemos llegado de manera temprana, obviamente la muestra es muy pequeña y muy probablemente tenga muchos riesgos pero nuestra experiencia dice que ha mejorado la sobrevida y muy probablemente yo considero que estamos a la espera de ese metanálisis o ese ensayo clínico aleatorizado que nos diga que a esos pacientes es seguro llevarlos y que la mortalidad creería yo que desde el punto de vista fisiológico es una de las cosas más bonitas que se puede explicar en la ventilación mecánica y muy probablemente en un par de años podamos estar hablando cosas maravillosas de esta remunción de esta atorporía de CO2 finalmente el mensaje para llegar a casa básicamente es que nosotros no queremos regular el CO2 cuando metemos al paciente en el contexto del distrés a la ventilación mecánica a remunción extracorpórea nosotros lo que queremos hacer con la remunción extracorpórea más allá de regular el CO2 es decapitar los volúmenos o sea llegar a una ventilación mecánica ultra protectora que se olvide del CO2 que se olvide del PH que se olvide del APAFI y que piense en la mejoría de la mecánica ventilatoria y muy probablemente en esas 72 horas que mínimo duran los pacientes en esa fase superaguda del distrés hayamos logrado controlar una de las señales físicas más importantes en la lesión pulmonar que es el volumen y de ahí en adelante esa regulación nos ha permitido bajar otros parámetros como frecuencia respiratoria y todo pero ha sido de mucha manera eso era lo que quería compartirle con nuestra experiencia muchas gracias y pues nada quedo atento si hay alguna pregunta para en el bloque de preguntas poder responderla muchas gracias Mateo muchas gracias compañeros no profe Alex a usted muchas gracias por la presentación siento que todos nos hemos enfrentado a esta disyuntiva cuando tenemos un paciente en SRA manejar mecánicamente los volúmenes y las presiones con el paciente o disminuir los niveles de CO2 y siento que esta herramienta puede ser en un futuro para las instituciones donde no tenemos ECMO una excelente estrategia de manejo muchas gracias profe Alex dando continuidad a la jornada del día de hoy vamos a continuar con la segunda charla la cual lleva como nombre Bolus Efec en antibiótico psicoterapia inhalada a cargo de la fisioterapeuta Carmen Chica ella es especialista en cuidado crítico del adulto profe Carmen gracias gracias Mateo muy amable Alejo donde puedo compartir pantalla estoy intentando tú me habilitaste para si está habilitado en la parte inferior de donde dice en compartir pantalla en el centro el único botón que es verde en el centro donde uno activa ah ok esto lo actualizaron me dejan saber cuando por falla puedan verlo vale ahí ya está cargando ahí ya la tenemos Carmen ay que maravilla gracias Mateo y bueno gracias a todos los que aquí están conectados pues para nadie es un secreto que la aerosolterapia y la antibiótico terapia inhalada es mi pasión desde hace muchísimo tiempo y esto pues lo fortalecí con todos mis estudios de microbiología clínica de infecciones y pues la intención es traerle que hay de nuevo desde la evidencia científica basado en en todas estas investigaciones que ahorita están muy muy contundentes con respecto a este tema entonces yo creo que podemos comenzar por un pequeño análisis de cómo es un funcionamiento de no solamente de la de la impactación del medicamento sobre el árbol bronquial sino bajo la premisa en qué tipo de pulmón está impactando el medicamento cierto en efecto lo primero que debemos tener en cuenta es que las partículas líquidas pueden sufrir una perforación de sus excipientes y sus disolventes mientras que es igualmente posible que así como ocurre con la nebulización puede ocurrir también como por ejemplo el polvo seco o cuando hacemos un famoso puff estas puedan sufrir una hidratación en este medio saturado a vapor de agua que es la vía aérea y por consiguiente pueda sufrir un cambio o una modificación en el diámetro ¿por qué hago esta pequeña introducción? porque existe un derrotero muy importante dentro de la administración de medicamentos inhalados en efecto sobre todo los antibióticos porque dependiendo de la presentación del medicamento así va a tener impacto sobre la vía aérea y va a tener impacto sobre su efecto entonces es por eso importante considerar que estos mecanismos por los cuales las partículas se depositan en el sistema respiratorio mientras más grandes sean van a presentar un comportamiento inercial que va a causar su impacto sobre vías respiratorias altas mientras que ocurre todo lo contrario cuando hablamos de partículas que definitivamente logran superar el tramo superior y llegan entonces a generar un depósito bronquial o podríamos decir hasta alveolar que va mediado mucho por fuerzas electroestáticas que pueden dar lugar a que la partícula se adhiera de una manera más feasible sobre las paredes de los bronquios asociado mucho a la carga eléctrica celular que estamos enfrentando en este momento y bueno esto va muy 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 ligado a biofísica de los gases y a ingeniería de los materiales porque en efecto puntualmente cuando el flujo aéreo se detiene las partículas que no son ni grandes ni pequeñas sino que están ahí en ese rango de medianas pueden sedimentarse por efecto de la gravedad y pueden trascender a contactar las viejas áreas más pequeñas entonces es importante saber estos pequeños detalles porque cuando hablamos de antibióticos sobre todo este grupo de antibióticos que son como los más usados la tobramicina la colistina el astrona y el leofloxacino ellas van a ser muy codependientes de tratar de configurar su uso como coayudante y no como monoterapia entonces allí quiero hacer el primer statement de esta charla y es que nunca podemos considerar la antibiótico terapia como first line en monoterapia sino más bien como un coayudante en el manejo de las infecciones ¿qué impacto tienen? los tres más grandes reducir el volumen y la polulencia del esputo consecuentemente todo lo que viene asociado a microorganismos reducen el número y la gravedad de las agudizaciones sobre todo en pacientes que tienen patologías obstructivas crónicas de sobreinfección y por otra parte se enlentece la pérdida de función pulmonar que bueno tiene un menor efecto secundario asociado a la vida endovenosa y por tal motivo se ha vuelto una vida de gran elección dentro del uso de tratamiento coayudante entonces ya entrando muy en foco con lo que ocurre con el bolus effect el último paper o el más reciente que va asociado que va asociado a esta descripción ocurrió el primero el primero ocurrió en el 2020 con el estudio INEIL que es uno de los estudios más grandes que se han hecho de aerosoterapia inhalada asociada a antibióticos esto fue un ensayo perdón fase 3 particularmente patrocinado por la industria por Bayer y aquí lo que se hizo fue que en pacientes gravemente enfermos con neumonía causada por bacterias gran negativas no fermentadoras pues quisieron medir qué tanto efecto tenían los antibióticos frente al no solamente al seteo del ventilador sino también al uso del dispositivo de la dosificación y a la tiempo dependencia del fármaco el estudio INEIL fue un estudio muy grande un estudio muy diciente tuvo muchísimos errores metodológicos como por ejemplo que la micacina en aerosol como terapia complementaria asociada a antibióticos intravenosos fue superior a la que los antibióticos intravenosos o sea a la corte que utilizó los antibióticos intravenosos y probablemente en el estudio INEIL el diseño como tal y la dosis de la micacina y la técnica de anibulización probablemente fueron uno de los causantes por los cuales el resultado no fue el esperado pero aparte de eso lo realmente sorprendente es que si lo vemos de esta manera las especificidades de la administración de los fármacos en aerosol según el órgano que está utilizando en este caso estaríamos hablando del pulmón si hablamos de un grupo de medicamentos que es el que más usamos rutinariamente que son los esteroides y los mucolíticos más los broncodilatadores pues para el árbol bronquial y para el medicamento esto es muy fácil de que penetren al órgano diana en este caso pulmón y sobre todo sobre tráquea y bronquios de gran tamaño y el reto real es que cuando las turbulencias inspiratorias comienzan a promover el depósito tráqueo bronquial y la eficacia terapéutica del mismo se comienzan a volver entonces el problema porque entonces el seteo del ventilador comienza entonces a cumplir no solamente la función principal para que la dosis dependencia o la tiempo dependencia del fármaco surta efecto sino también el mismo drive respiratorio del paciente asociado al tipo de asincronías o a la gran cantidad de asincronías que pueda presentar este paciente y es por eso que entonces en la administración de aerosoles de tipo antibiótico sobre el paréntema pulmonar se vuelve difícil sobre todo porque los pulmones que están infectados y lo podemos ver por ejemplo en color acá en la imagen en color marrón claro están lejos del tubo endotraquial y las partículas en aerosol tienden a moverse a través de esta red compleja de bronquios de diámetro pequeño que están parcialmente obstruidos con tapones de moco purulento y entonces la cantidad de antibiótico administrado en las áreas neumónicas va a lograr ser muy crítica y en efecto la actividad bactericida puede ponerse en duda o no en duda sino que puede disminuir digamos lo utilicemos este término entonces tomando y retomando este análisis sobre la turbulencia del flujo inspiratorio en efecto es esta turbulencia la que va a promover la impactación traqueodronquial y va entonces a disminuir la administración aerosol en áreas infectadas y esto puede limitar el uso de estos medicamentos porque muchas veces no hace efecto y es precisamente porque no tienen en cuenta este tipo de variantes entonces lo que podemos hacer aquí como primera herramienta es utilizar un flujo inspiratorio con inspiratorio constante tiempo inspiratorio prolongado y evitar cualquier tipo de descoordinación o asincronía con el ventilador son como los predictores más grandes que dentro de todo lo que pudo como oportunidad de mejorar generar el estudio de INEIL más todo lo que se ha investigado acerca de antibióticos inhalados es como las tres premisas importantes del que hacer y que no hacer en administración de antibióticos inhalados entonces por un lado tenemos el tipo de dispositivo y por otro lado las consideraciones iniciales de pronto de tener en cuenta el nebulizador siempre debe ser colocado en la rama inspiratoria del circuito entre 10 a 15 centímetros de la pieza en Y en forma paralela a la rama inspiratoria evitar acudamientos y todos estos cuidados que definitivamente van a ser muy codependientes para que el efecto terapéutico pueda ser el esperado entonces además de esto siempre hemos tenido muy en cuenta que dentro de las condiciones del paciente hay que también tener muy muy en claro de que debe estar sin crónico sin tos sin bronco bronco espasmo por eso es que para poder generar efecto bolo con el uso de antibióticos el paciente siempre tiene que ser estar previamente bronco dilatado y en efecto los antibióticos pueden tener este efecto secundario sobre el árbol bronquial por eso es que previamente bronco dilatar y hacer cuidado respiratorio y higiene bronquial previo al uso del antibiótico porque las secreciones dificultan la impactación sobre el árbol bronquial sabemos que el 100% no va a ser removido con esta higiene bronquial pero la mayor cantidad posible puede ser muy benéfico y no debe tenerse parámetros que afecten el flujo de gas como por ejemplo la presión positiva inspiratoria intrínseca o sea la pipa intrínseca que pueda tener el paciente en ese momento por lo que siempre es bueno tener como estas consideraciones dentro del seteo del respirador ya he mencionado algunas y como parte importante en el aspecto de la droga nebulizada pues ojo con los filtros y siempre doy este preámbulo cuando voy a hablar de efecto bolo en el antibiótico y es porque ya entrando así muy rápido en materia hay que considerar que hay antibióticos que son considerados de alta solubilidad y hay consideraciones que tienen baja permeabilidad o son de difusión a nivel pulmonar muy baja entonces en la medida en que tengamos estas consideraciones frente al tipo antibiótico nosotros podemos poder tomar por decirlo así más en claro la asociación entre el tipo antibiótico y la dosis el tiempo de administración y el dispositivo que se va a utilizar entonces es un tema muy amplio pero lo que realmente va asociado a dosificación a dilución a preparación más todo esto que les había comentado en preparación del paciente y preparación del seteo del ventilador y todos los factores que afectan la administración de este medicamento de este grupo de medicamentos de los antibióticos inhalados tiene que ser realizado por un profesional muy muy entrenado y con mucho conocimiento en esta área porque realmente la reflexión está en que la llegada de este tipo de aerosol parénchima pulmonar infectado es muy difícil yo no diría difícil yo diría muy difícil pero para eso tenemos el efecto bol entonces lo que podemos considerar como un pro para nosotros es aprender a hacer efecto bolo en los antibióticos entonces Carmen ¿cómo lo puedo hacer? pues aquí voy a tratar de enseñarlo muy rápidamente con esta imagen de este paper que nos ha ayudado muchísimo a entender aún más esta estrategia de administración de medicamentos de antibióticos inhalados y es que si ustedes se pueden dar cuenta en la primera imagen de arribita el efecto bolo primero ya les había comentado que se describió en el 2020 con el estudio INEIL y solamente va a estar presente el efecto bolo cuando tenemos nebulización continua es decir tenemos que buscar un dispositivo muy especializado que pueda garantizar nebulización continua y un tamaño del aerosol de la partícula por debajo de 3 micras entonces aquí lo opcionado pudiera ser más adhibratorio entonces cuando hablamos de efecto bolo estamos hablando de la acumulación de partículas aerosolizadas en el tubo inspiratorio que durante la expiración va a ser impulsada hacia el sistema respiratorio durante la siguiente inspiración yo sé que este juego de palabras es un poquito complejo pero es lo que realmente nos va a ayudar a comprender a que en la medida en que aumenta el efecto bolo vamos a maximizar la administración del antibiótico entonces para esto la sugerencia técnica de esta valga la redundancia de esta técnica para optimizar la administración de antibióticos es colocar el nebulizador en lo posible malla vibratoria 15 centímetros antes de la pieza en Y y poder entonces asociar esto con un desperdicio expiratorio de bolo significativo como así Carmen es decir en la medida en que más tejitos esté el nebulizador de malla vibratoria del paciente o antes del humidificador pues vamos a generar mayor efecto bolo y lo que va a ocurrir es que una vez el 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 ventilador haga el impulso inspiratorio y venga y venga el siguiente ciclo todo ese medicamento que quedó continuamente nebulizado en el asa inspiratoria justo en el momento de la expiración cuando sale todo este volumen de aire por la expiración se va acumulando medicamento en el asa inspiratoria y en la siguiente inspiración es jalado hacia el pulmón entonces es es muy muy interesante es algo que sobre lo que se siguen trabajando investigaciones la nebulización mientras sea activada por la respiración y es algo que debemos tener en cuenta va a eliminar el efecto bolo entonces es por eso que el tiempo de nebulización es una función del tiempo inspiratorio sobre el tiempo total del ciclo respiratorio y este análisis tenemos que hacerlo sobre todo porque para lograr efecto bolo es que hay que considerar que aquí la variable independiente de la frecuencia respiratoria es el tiempo de la nebulización y entonces aquí entraríamos a hacer cálculos para poder asociar esta variable a la tiempo de dependencia del fármaco y en comparación con un nebulizador de malla que no está sincronizado con el ciclo respiratorio del paciente lo que vamos a entender es que se va a prolongar el tiempo de la nebulización para lograr alcanzar la misma dosis entonces siempre es importante comprender sobre todo que en el caso puntual de la imagen de abajo donde ven las flechitas negras siempre van a indicar que el flujo inspiratorio que proviene del respirador es el momento justo en el que se va a tratar de acumular mayor cantidad de antibiótico y ahí es donde el efecto bolo va a tener su mayor impacto esto es supremamente debatible es una técnica que está siendo muy pero muy respaldada ahora mismo en Europa y Estados Unidos pues todos los grandes referentes incluyendo a James Fink a Arsi a Arsuari que la tuvimos hace unos meses acá con nosotros en Amsi y a McGolin que es uno de los que más ha escrito de maya vibratoria nos han puesto a hacer la reflexión clínica científica y práctica de que definitivamente la mayoría de las neumonías o sea ventilación mecánica se desarrollan después de la colonización bronquial por microaspiración continua del contenido orofaringio o gástrico que está contaminado alrededor del manguito traqueal y que definitivamente la nebulización del antibiótico va a interferir en ese microbioma bacteriano traqueo bronquial y que definitivamente va a influir en el riesgo de la resistencia a los antibióticos y a las posibles recaídas que estos pacientes puedan tener en cualquier momento entonces es importante poder comprender que definitivamente no debemos hacer y dentro de esos not to do son los que más hacemos en el día a día y es por ejemplo utilizar el inhalador de dosis media el famoso PUF en el puerto de succión cerrada que queda cerquita del tubo orotraquial entonces fíjense que hay variables hay consideraciones técnicas que nos llevan a una reflexión muy muy profunda dentro de la antibiótico terapia inhalada y el efecto bolus y es que definitivamente y espero que este sea como el mensaje más feasible que ustedes puedan tener y es que durante la fase expiratoria durante la expiración de la nebulización continua es allí en ese justo momento donde el aerosol se va a acumular en la rama inspiratoria y este vuelo va a ser impulsado hacia el sistema respiratorio durante la siguiente inspiración y es allí donde la optimización de la administración del aerosol se logra para maximizar este efecto y el uso de la nebulización continua es el que va a dar lugar a la activación por la respiración y al posicionamiento del nebulizador lo más lejano posible del paciente para que la limitación de las turbulencias inspiratorias se pueda lograr administrando un flujo inspiratorio constante durante un tiempo inspiratorio prolongado y ojo en lo posible yo sé que esto es muy debatible por eso digo que es muy debatible siempre sugieren que para lograr efecto volu durante el momento de la administración del medicamento del antibiótico inhalado puede haber una sedación a corto plazo o tratar de setear muy bien el ventilador para corregir la sincronía y podamos lograr efecto volu la evidencia para optimizar los ajustes del respirador se limita a una mayor administración de aerosol y sabemos que la eficiencia terapéutica a pesar de que está en estudio los estudios que ya están corriendo han dado muy buen resultado entonces yo creo que más que enseñar esto es una reflexión en lo que definitivamente debería ser un continuo aprendizaje porque esto es una de las herramientas que día a día utilizamos para administrar medicamentos que debemos entrar en la fase de innovación ya debemos cruzar la barrera de broncodilatador mucolítico corticoide y pasar al otro lado del antibiótico y volvernos expertos en esta área y conocer que hay técnicas que facilitan la administración del medicamento seteo del ventilador correcto uso y dosificación del medicamento del antibiótico y una muy buena técnica de higiene bronquial para poder pues lograr lo que queremos y es el beneficio del paciente para evitar las residivas o las reapariciones de infecciones asociadas al cuidado de la salud entonces gracias a todos por haber estado este tiempo acá y poder compartir un temita que requiere mucha tela que cortar pero que me apasiona de corazón y bueno si tienen cualquier duda la pueden dejando aquí en el chat y yo puedo ir contestándolas para optimizar el tiempo muchas gracias profe carmen de verdad que esta actualización en los que hacer en cambiar este pensamiento que tenemos frente a que solo tenemos varios grupos farmacológicos convencionales estas tecnologías realmente son de vital importancia conocerlas y capacitarnos es realmente una gran herramienta para el desenlace de los pacientes vamos a finalizar esta primera parte con esta última charla que lleva como nombre viabilidad y seguridad de la movilidad temprana en pacientes con enfermedad pulmonar que requieren soporte vasoactivo en unidad de cuidado intensivo esto está a cargo del fisioterapeuta Henry Mauricio Parada él es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico magister en epidemiología docente del posgrado de cuidado crítico en la universidad del rosario hace parte del grupo de investigación en nutrición clínica y rehabilitación queralti en la ciudad de bogotá y hace parte del grupo de la uci en la clínica reina sofía profe mauricio adelante hola mateo buenas noches y buenas noches a las doscientas que ochenta personas que nos están escuchando en este momento se escucha bien si se escucha bien ok muchas gracias y ya vemos la presentación también ok perfecto bien entonces esta charla como lo dice Mateo se titula un segundito buscamos por acá el señalizador viabilidad y seguridad de la movilización temprana en pacientes con enfermedad pulmonar que requieren soporte vasoactivo en la unidad de cuidado intensivo prácticamente la génesis del problema es este que todos conocemos prácticamente en una unidad de cuidado intensivo y es el desuso muscular el desgaste muscular que lleva a debilidad cría en la unidad de cuidado intensivo causado por algunas algunas de estos ítems que aparecen en este texto publicado en intensive care en este gráfico uno el estrés oxidativo estrés oxidativo que tienen la mayoría por no decir todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo ese estrés oxidativo va a activar o a promover la activación de algunas enzimas que producen degradación de las proteínas el ubiquitin proteosoma que ha sido ya estudiado ampliamente las calpaínas y las calpasas que producen que se catabolicen las proteínas y de esa forma se produzca la atrofia muscular del músculo periférico otro factor es las alteraciones microvasculares que trae las alteraciones clínicas en la UCI por ejemplo el choque cardiogénico el choque séptico y demás alteraciones microvasculares que van a alterar la síntesis de proteínas la producción de energía y por ende la contractilidad muscular y no solo la contractilidad muscular sino también la alteración en la conducción nerviosa por ejemplo en el caso de la polineuropatía del paciente crítico y por último la ampliamente conocida sobre todo ampliamente conocida para nosotros los fisioterapeutas es la inmovilización el desuso por el reposo prolongado en cama reposo prolongado gracias a las alteraciones clínicas de los pacientes en la UCI necesarios en algunos casos a la ventilación mecánica prolongada al uso de sedantes incluso de relajantes neuromusculares y le damos doble clic por supuesto a esa imagen y aparece esta cama que de pronto en la pandemia era muy solicitante a veces escasez de camas durante estos años de pandemia pero que en exceso puede ser perjudicial y la última publicación de Paracelso muy reciente 1493 ese señor bien simpático decía solo la dosis hace el veneno esta cama perfecto se necesita el paciente la necesita pero en exceso es muy perjudicial y todos lo sabemos el exceso de cama en los pacientes en la UCI es con enfermedad pulmonar es perjudicial y nuestra función es por supuesto evitar a toda costa que el paciente esté mucho tiempo o un gran tiempo en esa cama que puede producir todos estos efectos de la debilidad que iría en la unidad de pre-intensivo aumento de la mortalidad por supuesto y de la estancia en UCI aumento de los costos hospitalarios alteraciones de glutorias probabilidades de falla en la estuación aumento del tiempo ventilación mecánica y a largo tiempo alteraciones la funcionalidad ese término funcionalidad física y aumento del tiempo de la rehabilitación con por supuesto alteración de las actividades de la vida laboral y actividades de la vida diaria ¿cómo se puede impactar todo esto? estos son dos estudiantes de nuestra especialización en cuidado crítico con nuestro paciente caminando con unos hermosos zapatos adaptados por el profesor Pardo de esta forma movilizando nuestros pacientes movilización temprana actividad física ejercicio físico rehabilitación física o todos los términos que ustedes puedan buscar en POPMED para ponerle un título a esta imagen rehabilitación movilización temprana en la UCI pero bueno en el 2022 este es el estudio TIMU donde evidenció que la movilización activa puede asociarse a mayor probabilidad de eventos de seguridad así le llamamos eventos adversos casi 2.5 veces los pacientes que se movilizaron activamente en este ensayo clínico aleatorizado en este momento preocupaba y seguía preocupando en este año en marzo del 2024 en The Lancet Respiratory Medicine la doctora Michael Payton junto con Carol Hobson hacen una revisión sistemática con metanálisis según ellos probablemente si es cierto uno de los el metanálisis más grande de seguridad de la actividad física donde evidenciaron que así como ven este forest plot que no hubo asociación entre la movilización temprana y los eventos de seguridad en los pacientes en cuidado crítico que quiere decir que la movilización temprana para este gran metanálisis no aumentaba el riesgo de eventos de seguridad en nuestros pacientes vamos bien que quiere decir bueno muy bien podemos seguimos movilizando a los pacientes de forma viable y de forma segura pero ojo aparece esto y es lo que pasa en las unidades de cuidado intensivo esta es nuestra una de nuestras pacientes que están en este momento acá en nuestra UCI esta primera bomba de noradrenalina 07 la segunda bomba de 4 unidades de vasopresina para no contar con el resto esta última es azul de metileno bueno esta es un en una imagen bastante severa quitemos el azul de metileno quitemos la vasopresina y dejemos solo noradrenalina para este caso yo siempre que necesito transmitir una imagen que debemos recordar creo que hasta el día previo a la muerte como fisioterapeutas cardiopulmonares pongo a la persistencia de la memoria este cuadro muy famoso de Salvador Dalí y porque creo yo que debe persistir en nuestra memoria este artículo de Boyd y colaboradores donde nos muestran la dosificación de la noradrenalina que es el soporte vasopresor más frecuente en nuestras unidades de cuidado intensivo cuando es una dosis baja para este artículo de Boyd y colaboradores menor a 005 cuando es moderada de 005 a 0.2 y cuando es una dosis alta mayor a 0.2 que quiere decir para la realización de nuestra actividad física siempre debemos considerar que con estas diferentes dosis podría o no existir eventos de seguridad o con estas dosis podemos o no que la rehabilitación física o la movilización temprana sea viable en la unidad de cuidado intensivo muy bien y de aquí en adelante toda la evidencia que les voy a mostrar la mayoría de los estudios son basados en la clasificación de la dosificación de Boyd y colaboradores entonces ya habíamos hablado del estudio TEAMS el ensayo clínico aleatorizado donde se asociaba con eventos de seguridad y posteriormente los dos últimos el estudio de Peyton y colaboradores donde ellos evidenciaron que no había ninguna asociación de la actividad física con eventos de seguridad o eventos adversos pero esos estudios son para todos los pacientes tenían soporte vaso activo no tenían soporte vaso activo estaban intubados no estaban intubados etcétera los estudios que voy a mostrar a continuación son realizados en pacientes exclusivamente con soporte vaso activo ya sea noradrenalina dobutamina vasocresina milrinone etcétera y empezamos con Larisa Borges brasilera donde evidencia que los pacientes fíjense la viabilidad de la intervención de los 150 pacientes que se movilizaron 132 que quiere decir el 88% de los pacientes tenían noradrenalina y no hubo eventos de seguridad importantes asociados a la movilización temprana continuamos con Gemina Void donde realizan este estudio observacional prospectivo de viabilidad y seguridad de los pacientes que reciben soporte vaso activo en posoperatorio de cirugía cardiovascular y hay algo muy interesante en este estudio fíjense que solo fueron 20 pacientes claro hay una limitación importante pero fíjense que un paciente tenía dos unidades de vasopresina dos pacientes tenían adrenalina sin embargo le hicieron actividad física y la mayoría de los pacientes por no decir todos no de hecho son todos tenían dopamina a dosis sinotrópica a dosis vasopresora para Gemina Gemina Void la movilización templar movilización temprana a baja dosis no se en pacientes con posoperatorio de cirugía cardiovascular no se asoció con mayores eventos de seguridad la corte es pequeña pero bueno es un estudio prospectivo luego Sheryl Hickman evidencia en su cohorte de pacientes que de los 139 pacientes movilizados el 34% tenían drogas vasoactivas y se movilizaron sin ningún problema y adicional de los de estos pacientes movilizados de los 69 que adicionalmente tenían drogas vasoactivas estaban intubados que quiere decir que la intubación neutraqueal tampoco era una limitación para hacer la movilización temprana en la UCI muy bien había algo muy interesante de Hickman estos son algunos factores que limitaban y hay algo muy curioso y es que la falta o la insuficiencia de staff o sea del personal de los fisioterapeutas podrían limitar las intervenciones de rehabilitación o de movilización temprana bien ahora Annie Revell hace un nuevo estudio observacional prospectivo donde evidencia estos son sesiones de movilización donde se evidencia que de los 371 pacientes que fueron movilizados 276 tenían noradrenalina quiere decir un 74.4% no hay evidencia en este caso de que la noradrenalina claro no conocemos en este caso la dosis acá arriba sí de que la noradrenalina limitara la intervención fíjense a dosis bajas 126 de 139 y a dosis altas sólo 2 de 139 los eventos de seguridad sólo fueron 15 en este cohorte que representaba simplemente el 7.8% del total de los pacientes que se movilizaron y mire este dato tan importante los eventos de seguridad en los pacientes con soporte vasoactivo sólo fueron dos que correspondían dos de toda la cohorte o sea dos de 15 pacientes y este otro dato importantísimo porque ustedes todos sabemos que en algunos otros en otros países en parte de la movilización temprana lo realiza también el personal de enfermería y evidenciaron que la intervención fisioterapéutica aumentaba las probabilidades de aumentar la funcionalidad gracias a que las intervenciones podrían cuantificarse con un IMS o sea un mobility scale de 6 a 10 que quiere decir que probablemente estos fisioterapeutas incluso caminaban a los pacientes por el pasillo de la unidad de cuidado intensivo luego aparece este monstruo y digo este monstruo porque es un estudio gigantesco del doctor Maximilian Lindos donde estudia la movilización en pacientes críticamente enfermos que reciben soporte o asopresor con noradrenalina pese a que hace un estudio retrospectivo son más de 8.245 más 4.217 tal vez más de 12.000 pacientes dentro de los cuales 4.217 tenían noradrenalina y 1.645 que correspondían al 39% perdón 1.645 esta es la derivación estándar 1.645 se le realizó a movilización temprana pese a que tenían soporte vasopresor con noradrenalina mire este dato tan interesante acá con dosis altas movilización fuera de la cama al 10% adentro de la cama 90% que quiere decir que pese a que estos pacientes guiados por la clasificación de colaboradores tenían hora por encima de 2.0 de 0.2 perdón 2.2 el 90% se movilizar o sea para Lindos en el estudio retrospectivo de Lindos incluso la salta dosis no fue una limitación para la movilización temprana y si miramos este gráfico fíjense que con 0.25 todavía por acá hay unos azulitos de movilización fuera de acá bien y por supuesto una de las conclusiones de Lindos es que y es uno de los que nos da luz más o menos para la dosificación de la noradrenalina y el máximo nivel de actividad alcanzado es que ellos dicen que demostraron que fue posible una movilización con dosis de noradrenalina segura hasta de 0.2 que son dosis altas microgramos kilogramos minuto para la movilización fuera de la cama con un IMS de dos que quiere decir sentado en silla bueno ya casi finalizando se publica la primera revisión sistemática en el año 2021 solo una revisión sistemática descriptiva donde describen evidencia y concluyen que la movilización temprana en pacientes con requerimiento de soporte vasoactivo era viable y parecía segura sin embargo bueno es una revisión sistemática descriptiva que tiene muchas limitaciones nuestro grupo de investigación integrado por el profesor pardo fisioterapeuta de medri la profesora ya no en daño el doctor daniel molano intensivista de cobos con el doctor jan ramón mans clans intensivista del hospital de mar en barcelona pensamos bueno y si actualizamos esta revisión sistemática porque apareció el estudio de lindol y ha aparecido otros estudios donde incluyeron pacientes con soporte vasoactivo a los que se les realizó actividad física listo hicimos una revisión sistemática la hemos estado sometiendo y muchos de los revisores nos orientaron y por eso aparece el bombillito en por qué no realizar un metanálisis que describa la proporción de pacientes que sufrieron eventos adversos en esa cohorte de pacientes entonces replanteamos la revisión sistemática hicimos ahora una revisión sistemática con metanálisis de estudios observacionales y evidenciamos lo siguiente que en el estudio de Hickman Kappel Revell Borges y Lindols la proporción de pacientes que sufrieron eventos de seguridad en su cohorte era solo el 2% es una proporción baja solo de pacientes con soporte de asoactivo a los que se les realizó movilización temprana acuérdense que los metanálisis previos eran pacientes a los que se realizó movilización temprana que tenían o no soporte de asoactivo que estaban o no intubados estos solo este cohorte solo de pacientes con soporte de asoactivo y solo el 2% de ellos aumentaron o por lo menos reportaron eventos de seguridad fíjese Lindols solo 47 de 3.306 aunque la heterogeneidad es significativa pues bueno este estudio es uno de los primeros en evidenciar esa proporción de pacientes con eventos de seguridad tan bajos luego hicimos otra cosa adicional pensemos miremos con cada una de las dosis según voy colaboradores entonces con dosis bajas qué probabilidad de movilizarse hay solo Nivera Rible y Lindols tenían datos y evidenciamos que el 64% de esos pacientes se movilizaron es un muy buen dato es una muy buena proporción de pacientes movilizados pese a que la heterogeneidad es alta eso sí es una limitación importante con dosis moderadas bajó el 66% al 30% pero se puede movilizar dosis moderadas por encima de 0.05 hasta menor a 0.2 y con dosis altas en estos pacientes la probabilidad descendió considerablemente al 7% es cierto pero ese 7% nos dicen se puede movilizar qué tan seguro es no lo sabemos porque no se puede metanalizar con esa dosis cuántos eventos de seguridad existían pero lo que sí se pudo metanalizar es que el 7% de esos pacientes se pudieron movilizar en esa corte de pacientes y ya para finalizar estos mensajes clave no solo son de nuestro artículo que lo pueden revisar está hasta ahora sometido entonces probablemente no lo van a encontrar pero acá está el registro próspero para los que lo quieran consultar el protocolo de nuestra revisión sistemática de metanálisis evidenciamos que el uso de fármacos vasoactivos en estos pacientes no es una contraindicación para la movilización temprana o adicionemos no es una contraindicación absoluta aumentar la dosis de fármacos vasoactivos disminuye la probabilidad de movilización en UCI si 66 37% es una contraindicación absoluta no no hay consenso sobre la dosis segura de fármacos vasoactivos durante la movilización temprana eso es cierto yo no les puedo decir por debajo de 0.2 se puede levantar de la cama o por debajo de 0.05 puede caminar por el pasillo todavía no hay un consenso sobre la dosis segura la falta de datos limita una recomendación definitiva definitivamente se debe realizar una evaluación previa a la condición hemodinámica del paciente antes de iniciar la movilización temprana con o sin soporte vasoactivo eso es claro y la movilización temprana debe personalizarse según el estado funcional y hemodinámico del paciente que recibe fármacos vasoactivos muchísimas gracias Mauricio usted muchísimas gracias por esta conferencia es importante reconocer que esta contraindicación clásica que teníamos por parte de fisioterapia de que el paciente inestable hemodinámicamente no se le puede hacer intervención ya es una contraindicación relativa aún lastimosamente nos falta estudios para identificar cuál es la dosis en la cual lo podemos hacer de manera segura pero por lo menos estudios como los suyos ya nos permiten dar luces para poder hacerlo de manera segura de verdad muchas gracias profe dando continuidad a esta segunda parte de esta jornada académica vamos a continuar con el foro el cual lleva como nombre transferencia de energía aplicada a la fisiopatología ventilatoria esta va a estar a cargo y la moderación por parte de la fisioterapeuta Viviana Cubillos los ponentes los ponentes que vamos a tener para este foro van a ser principalmente tres vamos a tener dos ponentes a nivel nacional y uno internacional que me gustaría presentarlos vamos a comenzar con el profe Wilson Mauricio Lozano él es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico magister en ciencias básicas biomédicas doctor en fisiología y es profesor asociado a la escuela de fisioterapia en la universidad industrial de Santander vamos a estar acompañados de la profe Viviana Cubillos ella es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico y muy especial vamos a estar acompañados del doctor Aurio Fajardo él es especialista en medicina interna especialista en medicina crítica máster en ventilación mecánica y apoyo respiratorio máster en ciencias de la educación médica docente de la universidad de la frontera hace parte del grupo UIVENT es coordinador en unidad de paciente crítico del hospital biprovincial Quillota Petorca en Chile y es referente técnico en el departamento de investigación profe Vivi es a cargo ay Vivi estás muteada creo yo óyeme qué chévere poder tenerlos a todos acá conectados y poder compartir este tema que es súper apasionante súper nuevo súper maravilloso si bien es cierto tener a Wilson a Viviana y a Aurio acá es más que un honor yo Vivi me va a apoyar poquito hoy con la moderación pero antes de que me apoye porque me tengo que ir a mí me gustaría dejar siempre en la mesa pues algunas algunas algunos cuestionamientos verdad que de pronto la evidencia la práctica clínica la experiencia tengamos en en la mira para poder tomar decisiones clínicas muy centradas en en la ciencia yo yo antes de hacerle esta pregunta a Vivi yo quiero abrir un momentico preguntar Aurio bienvenido que pena no te no te he dado el espacio para que nos saludes desde Chile veo que hace como que mucho frío por allá y y yo quiero abrir yo quiero abrir la conversación antes de que de que Vivi me retome porque ya el Nistagmus me tiene súper mareada Aurio antes de pasar con Vivi es real o no es real esto de transferencia de energía y mecánica no pero no te rías y qué mal es verdad o es mentira esto del mechanical power esto de transferencia de energía toda esta disipación sobre el parenquima todo este uso o este reflejo que nos muestran los ventiladores con un dato numérico frente a lo que está ocurriendo en el pulmón del paciente en SDRA cuéntame o sea de verdad porque es que en serio nos pone a veces en duda lo que lo que leemos lo que vemos cuando cómo se comporta el paciente pero es real o no es real el mechanical power es real o no es real el active power es real o no es real transferencia de energía hola buena noche a todos muchas gracias carmen por la presentación que gusto volver a saludarte Wilson amigo mío un abrazo a la distancia y por supuesto la invitación agradecido como siempre a toda la gente de AMSI gran pregunta pero creo que pregunta esta la persona equivocada porque una de las cosas en las cuales me especializo y que no se dijo es ser el número uno en controversia así que así que claro sí por supuesto en el fondo la transferencia de energía es algo que es innegable yo creo que del punto de vista científico y del punto de vista de las ciencias básicas nosotros somos la gente que trabajamos en salud somos los que menos sabemos y por lo tanto nos falta mucho camino por recorrer entonces nosotros ya lo presentamos cierto justamente hace dos años en el congreso pues nuestro trabajo ganador en la transferencia de energía ya venía dando sus primeros pasos y claro lo que yo considero que probablemente es muy poca la explicación que nos puede otorgar el mechanical power per se pero sin duda la transferencia de energía es algo que hay que tenerlo en consideración tomarlo en cuenta porque si no estamos violentando directamente la segunda ley de la termodinámica y ahí entramos en problemas así que sí o sí existe la transferencia de energía de manera vectorial desde mi perspectiva pero probablemente insuficiente desde una única ecuación Vivi y entonces ya aquí para dejarte en esta locura que los metí implicación clínica monitorización eso como 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 se come como se como se digiere de acuerdo de acuerdo pero mira que desde ese enfoque de la importancia que se tiene en prevenir realmente esta este caudal de energía esta sumatoria de energía esta transferencia como lo dice Aureo y me alegra saludarte Aureo sé que estás bien abrigadito pero acá en Bogotá también estamos con un frío importante es saber realmente que la estrategia está focalizada a que esa energía a que esos vectores realmente que se están generando sobre ese paréntema pulmonar vayan focalizados en una monitoría mucho más estricta en el seguimiento de la protección y de la seguridad de la ventilación es instaurar realmente estrategias que busquen minimizar ese riesgo de lesión que esa esa fuerza y toda esa energía de carga que se está generando pues realmente no genere toda la repercusión no solamente en el pulmón sino también a nivel del diafragma y que se prevenga realmente todo el desastre que pueda generar esta gran carga de energía y que de alguna otra forma se optimice la eficiencia y la gestión segura y eficaz de la ventilación viví y proyecciones de hacia hacia donde vamos con definiciones cálculos importancia y ahí de pronto abro también la posibilidad para que Wilson participe factores que afectan el poder porque es que aquí hay el poder mecánico aquí hay mucho para hablar pero no sé Will si podemos comenzar por esa parte para ya entrar en el contexto real con todos los asistentes y ustedes que están acá compartiendo sus experiencias como expertos bueno primero muy buenas noches para todos y de nuevo pues gracias por la invitación a la ANSI a estos eventos académicos que despiertan el interés por parte del clínico para acercarse un poco más hacia la evidencia científica y poder sentar las bases de lo que del que hacer en nuestra nuestro cotidiano turno en nuestro cotidiano ajuste de parámetros de la ventilación mecánica y como esto va a impactar directamente la condición del paciente tenga o no tenga el paciente llamemos el usuario un problema pulmonar per se como un SDRA el hecho de instaurarle la ventilación mecánica al al sistema respiratorio pues va a implicar que hayan cambios a nivel de la biofísica y las propiedades reológicas de los tejidos tenemos que empezar a considerar entonces que el pulmón es un tejido viscoelástico y que dependiendo del principio fisiopatológico en el cual está involucrado el paciente él va a ser sometido pues a una carga externa que evidentemente como decía mi amigo Aureo que de paso aprovecho para saludarlo a la distancia va a recibir entonces un impacto contundente de energía entonces empezamos a hablar de cómo cambia la energía potencial cómo se empieza a convertir en energía cinética y desde el punto de vista de la biofísica lo que le empieza a ocurrir a los tejidos es que hay algunos que empiezan a absorber esa energía y otros la empiezan a disipar lo cual va a someter al sistema directamente a algo que conocemos como un estrés que sería pues la misma tensión y una deformidad de los tejidos dependiendo de cuánta energía yo le coloque al paciente al al ajuste de los parámetros ventilatorios pues es donde yo voy a empezar a ver las repercusiones en el paciente entonces la pregunta directamente es cómo podemos definir entonces el mechanical power el power mecánico en realidad es la energía que se transmite al sistema pero por unidad de tiempo y esto es un detalle importantísimo porque si empezamos a revisar la literatura muchas de las de las fórmulas pues para no podemos hablar de todas las fórmulas que existen son calculadas en un momento de la ventilación teniendo en cuenta pues algunas consideraciones con respecto a la estanza con respecto a algunas propiedades del pulmón en un momento específico poderlo llevar esto en el tiempo es de las consideraciones más complicadas que existe de ahí que se han derivado muchos estudios recientes en donde se empiezan a mirar los umbrales de cuánta energía medida en julio sobre minuto puede resistir sin que le cause un mayor daño al paciente teniendo en cuenta que ya tiene un daño per se entonces tenemos que empezarlo a relacionar con cuáles son los factores que podrían verse involucrados desde el punto de vista de los parámetros del ventilador mecánico empecemos por ahí nos damos cuenta que algunos de los parámetros que pueden influir o que se ha visto en algunos estudios recientes que se deben considerar es que hay un aumento puede existir un aumento exponencial con algunas variables de la ventilación mecánica y algunas variables del monitoreo de la ventilación mecánica lo cual nos va a acercar a lo que realmente puede tener el paciente por ejemplo el volumen corriente la presión de conducción los valores de flujo y el patrón de flujo y la frecuencia respiratoria estos son patrones que son variables que tenemos que tener en cuenta como los factores que pueden modificar de alguna manera esa cantidad de energía mecánica que reciben los tejidos al final estos factores ya habían sido estudiados previamente por ejemplo el driving pressure ya sabemos que aumentos de la presión de conducción por encima de 15 17 18 como en el LoonSafe están asociados a mortalidad a más días en ventilación mecánica y entonces esto realmente como la importancia de poder estudiar este tema del poder mecánico hasta donde es una herramienta útil que yo pueda medir o que pueda orientar un posible riesgo de aumento en el impacto de la injuria pulmonar si lo mido a la cabecera del paciente o realmente yo puedo tomar algunos elementos para poderlo estimar de manera indirecta porque aplicar las fórmulas bueno esto es bastante complejo si lo tenemos desde el punto de vista que nosotros inclusive en algunas unidades de coagio intensivos todavía no usan la presión de conducción entonces esto quiero sembrar acá entonces otro cuestionamiento es hasta dónde va nuestro monitoreo ventilatorio hasta dónde tendrá que llegar en realidad en algún momento vamos a poder estimar cuánto julio minuto recibe el paciente porque el tema más importante acá será la cantidad de frecuencias o sea la cantidad de veces que el paciente va a empezar a recibir esa cantidad de energía y cómo la va a disipar entonces eso son como pues compasentar las bases de lo que vamos a hablar en el foro lo que podemos seguir y empezar a discutir basado en eso Vivi para ya cederte la continuidad del foro entonces cómo se definiría cómo se calcularía en el contexto de la ventilación mecánica en el contexto del paciente con esa ventilación mecánica y al final de todo esto realmente cuál es el rol en el desenlace del paciente en cuidado crítico todo esto pues que ha enlazado Wilson que nos ha dicho si es cierto si existe esto en la práctica clínica en el día a día cómo lo defino cómo lo calculo y cómo impacta en el desenlace en paciente crítico bueno me parece súper lindo porque Wilson lo dijo claramente es una medida que se arroja sobre las variables de los parámetros ventilatorios esa energía entregada se puede determinar a través de cuatro variables fundamentales el volumen la presión el flujo y la frecuencia estas cuatro variables van a generar un impacto en la energía y obviamente aquí es donde nosotros a la cabecera tenemos que evaluar el comportamiento físico mecánico de ese tejido para realmente generar la absorción de esa energía y de responder a esa energía pero hay elementos fundamentales que tenemos que evaluarlo y es el comportamiento de la dinámica de la mecánica pulmonar del sistema de la distensibilidad y el comportamiento de esa resistencia dentro de ellos porque pueden fácilmente influenciar las alteraciones a nivel de la energía entregada dentro del sistema entonces la monitoría tiene que estar muy contundente en evaluar el seguimiento del comportamiento de las presiones tanto estáticas como dinámicas en la vía aérea es decir la presión plató juega un papel fundamental el delta de presión el comportamiento como lo dijo en la primera presentación Peña el análisis del volumen entregado y a qué presión se está generando esa entrega de ese volumen y las veces de frecuencia y esa potencia cíclica a través del flujo y de la frecuencia que incidencia puede tener entonces ahí es donde nosotros tenemos que ajustar realmente las estrategias y buscar las medidas para mejorar los desenlaces y garantizar realmente una ventilación de seguridad y esa seguridad que vaya reflejada en la protección pulmonar y en la eficiencia de la ventilación alveolar con mejoría de la redistribución de ese flujo y ese gas y de esa energía entregada en el sistema Aureo ¿qué puedes aportar? porque es que es una pregunta bien grandota o sea definirlo calcularlo y poder medirlo sí o sea y no solamente medirlo Vivi sino realmente en desenlaces clínicos ¿tú que pudieras sumarle a lo que dice Viviana a ver yo creo que estamos lejos en realidad muy lejos de saber exactamente o puntualmente de valores aproximados ni siquiera exactos aproximados de el comportamiento viscoelástico del tejido pulmonar hay muchas variables yo creo que el mechanical power es solamente una pequeña parte de todo lo que falta aún por descubrir con lo que sí estoy de acuerdo con ambos expositores es que efectivamente la ciclicidad y también lo dejamos plasmado en un documento que publicamos hace no mucho es súper importante en primera instancia y aquí viene un argumento por el cual creo que es insuficiente per se el mechanical power es la ciclicidad de hecho el documento que yo publiqué se llama energía cíclica justamente por lo mismo o sea tal como dijo Wilson en en primera instancia se planteó que el mechanical power tenía variables ciertos que jugaban un rol tangencial directo y otras que fueron minimizadas y dentro de esas estaba la frecuencia respiratoria bueno muchos de los trabajos que nosotros hemos sacado y presentado efectivamente muestran que frecuencias elevadas se condicen con mayor transferencia de energía del ventilador al parenquema pulmonar eso ya ya no es un secreto ni es nada que se pueda negar y algo que me llama mucho la atención que es el segundo punto en el cual estamos trabajando porque en el fondo como dije inicialmente estamos lejos de tener valores ni siquiera aproximados de cuánta energía le estamos transmitiendo desde el ventilador al parenquema pulmonar y mucho menos yo creo que muy lejos aún de saber cómo es capaz este parenquema pulmonar de recibir esta energía y tal como dijo Wilson o disiparla pero ahí lo complemento convertirla porque no se puede perder siempre tiene que estar en algún lugar asimilarla porque también es la otra opción o simplemente dejarla pasar entonces hay muchas formas digamos de transmisión de la y por eso es que yo le llamo vectores y sin embargo estamos un poco lejos de eso hay modelos experimentales que ahora estoy trabajando como tú sabes Carmen en complementar esta hipótesis que estamos planteando pero para completar lo que decía las variables que son miradas a menos desde el mechanical power creo que están empezando a tomar mucha relevancia y dejando de lado un poco a las clásicas que siempre se habían manejado cierto como el volumen tidal la presión peak para mí no sirve para nada está fuera absolutamente de todas las ecuaciones ya y estamos tomando en consideración y eso en lo que estamos ahora volcados en absoluto con el grupo la peak la presión positiva al final de la inspiración fue un rol trascendental y por qué porque es el punto de partido o sea si yo construyo un rascacielos sobre cimientos de papel se me va a caer o sea sin duda por lo tanto la peak tiene que ser un valor inicial potente fuerte bien establecido y a partir de eso todo lo demás podría cierto ser regulado en el camino pero el cimiento principal la columna medular de la forma en la cual el pulmón es capaz de recibir cierto esta energía y de ahí aprovecharla disiparla o lo que sea siempre tiene que ser una peak seteada adecuadamente complementando nuevamente entonces frecuencia respiratoria peak encontramos ya dos valores que si bien es cierto están incluidos en letra chica en el mechanical bauer siempre fueron mirados como el hijo bastardo como el que no lo pescaban mucho como que lo miraban a menos como que se daba mayor relevancia cierto otras variables que si está bien el bt hay que bajarlo cierto adecuarlo más bien más que bajarlo al peso ideal ya está más que he mostrado hay mucha evidencia de ello pero de ahí en más hay mucho camino por recorrer entonces aparece esta evidencia que afortunadamente nosotros tenemos cierto un camino que ya lo hemos recorrido e insisto podremos tener claro que frecuencias respiratorias de arriba 25 generan más daño que frecuencias de bajo 25 eso ya no hay mucho que discutir y sin embargo aún existe tal como dijo Wilson unidades en las que ni siquiera se mide el driving pressure o en otros lados por ejemplo en donde para tener mediciones de driving pressure dentro de rangos normales sacrifican la frecuencia respiratoria o sea todavía estamos en esa discusión que es muy lejos de lo que queremos llegar como meta o sea no se trata de sacrificar una por otra se trata de llegar a un equilibrio se trata de entender la forma en la cual le haga menos daño porque en el fondo el ventilador mecánico no es una terapia es un soporte es comprarle tiempo al pulmón hasta que sale así de simple y que probablemente más adelante encontremos otro tipo de ecuaciones no variables ecuaciones y en eso estoy discutiendo incluso con John Marini porque creemos que la cosa es mucho más compleja que una simple variable así que tal como te decía Carmen esto es un tema gigante pero estamos aún muy lejos de tener exactitud en contexto de mediciones pero muy apasionante por supuesto yo con esto me despido para que Vivi me siga apoyando y es súper importante sobre todo este paper de Rocco con Marini donde ellos establecen la parte del elastic power pero no el driving power como la llave para promover este billy y el componente dominante y ellos lo establecían cierto lo describían muy bonito y el componente dominante ese famoso total power es el elastic power y allí lo que tú decías incluye la pip como el punto de partida del strain dinámico en donde definitivamente el componente complementario es el DP y el volumen minuto cierto y que en efecto la potencial injuria que vaya a estar asociada esta energía o esta energía que no sabemos por donde coge o se absorbe o se disipa o se transmite generada por el ventilador para depender principalmente de la capacidad que tenga el paréntema como decía Vivi de distenderse de retraerse para compensar todo esto a través de de flujo porque en efecto el flujo también se disipa principalmente a través de bueno ya sabemos del tubo endotraqueal de las vías respiratorias centrales y todo esto y por otro lado pues la pip se almacena temporalmente como energía una energía que nosotros la llamamos energía potencial elástica para que en algún momento sea disipada a través de cuando la válvula exhalatoria se abre antes de que comience el siguiente ciclo y pues allí entonces la potencia aplicada pueda superar la resistencia al flujo y la pip ya entonces entraría como en un destarte y bueno en fin esto ocurre ciclo a ciclo y es lo que realmente se está tratando tiempo a tiempo de medir cierto y es el reto grandote entonces hay mucha tela mucha tela para cortar aquí el doctor Isjovi pregunta que que fórmula para calcular el mechanical power recomiendan o sea ahí se las dejo Vivi yo hasta aquí pues voy a apagar el micrófono quedaría solamente viendo para que me sigan apoyando ya ahorita les compartimos la app obviamente que existen muchas fórmulas para poderlo generar pero pues ya están integradas dentro de ellas y lo podemos hacer Aureo tú comentaste algo supremamente fundamental y me parece que es de resaltar y Carmencita gracias porque ya nos quedan como cuatro minutos nomás para poderlo y es los desenlaces de saber asegurar un nivel de pip para que realmente no genere la repercusión de esa carga de energía y esas fuerzas sobre el tejido elástico de qué forma realmente aseguramos esa titulación de pip de qué forma y qué estrategias también para Will podamos encontrar que esa titulación de pip es acorde a esa energía entregada sin generar una sobre límite y que pueda generar todas las repercusiones dentro del sistema adelante Wilson el local bueno yo yo considero que existe hay en muchas unidades de cuidados intensivos han satanizado el pip si esto esto pues es increíble porque pues en realidad hay hay pulmones que permiten tener mayor cantidad de pip para poder conseguir un punto de inflexión inferior si lo quiero estimar o lo quiero titular a través de una de la hipotesis pulmonaria lo importante es poderlo estimar a través de la medicina de precisión yo creo y considero que todo es cuando nosotros estudiamos los parámetros de inicio de la ventilación mecánica que coloque el 5 de pip que coloque el 7 de pip esto tiene que ser muy bien evaluado a través del cálculo o la estimación de la distensibilidad pulmonar esto es bien importante porque guarda una estrecha relación la distensibilidad con con el poder mecánico pues ya está visto que el hecho simplemente de que el paciente tenga un SDRA hace que el tejido pues ya no tenga suficiente homogeneidad entonces vamos a tener algunas regiones de pulmón donde van a estar colapsadas por más presión que yo le coloque pues eso no va a cambiar esta situación pero si me sirve una adecuada titulación del pip inicialmente desde el mismo momento que llega el paciente a la unidad de cuidados intensivos colocarle el nivel de pip que el paciente necesite para poder garantizar una buena capacidad residual funcional esto también va a estar relacionado con otras de las variables que son importantes como la velocidad de deformación es la cantidad de veces en que yo puedo deformar el tejido sin poder llegar a dañarlo ahora estimar estos valores es supremamente complejo como decía Aurelio estamos bastante lejos de poder comprender toda la biofísica que involucra la interacción de los parámetros de la ventilación mecánica con el tejido pulmonar y el componente fisiopatológico que en todos los pacientes pues sí estimamos que sea muy similar pero no va a ser igual entonces de aquí pues se llama la atención que hagamos un muy buen monitoreo gráfico que en las unidades de cuidados intensivos tenemos la posibilidad de poder evaluar la hiperia pulmonar podemos evaluar las curvas presión-tiempo podemos evaluar la fuga de espacios muertos y con esta con este monitoreo que termina siendo pues el monitoreo básico usual hacer algo con esos parámetros y que no solamente con esas variables perdón y que no solamente se queden en la sábana del paciente que eso es lo que suele ocurrir entonces no dar miedo si el paciente necesita colocárselo si lo necesita siempre que lo necesite ¿sí? aquí es donde el juicio clínico se vuelve muy muy importante y relevante en el momento de estimar qué requiere mi paciente y qué no y para responder por la pregunta que había en el chat ¿cuál es la mejor fórmula? pues en realidad a mi punto desde mi punto de vista pues ninguna porque en realidad todas son supremamente difíciles de calcular sería muy bueno que el propio ventilador mecánico pudiera darme ya alguna información algún estimado sin que esto vaya a viciar mi juicio clínico tengo que entonces estimar la condición del paciente versus algunos valores versus lo que me dice la evidencia científica entonces sí hay hay ecuaciones que tienen en cuenta la forma como se entrega el volumen entonces tendrá que ver con la forma del flujo de ahí que las fórmulas si traigo al paciente en una ventilación de volumen la ecuación va a variar si lo tengo en una modalidad de presión teniendo en cuenta que ya está visto que pues cuando colocamos un paciente en presión sí sí se ha demostrado que se genera aún más mecánicas power 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 mecánico estimado desde el punto de vista de la entrega del flujo entonces volviendo al al lado del PIP a las bases de la para poder empezar un buen monitoreo tiene que empezar con un buen análisis clínico y el conocimiento fisiológico de la condición del paciente para poder titular un PIP que me permita a mí ser un punto de partida y ajustar los demás parámetros ventilatorios como lo decía Aureo dependiendo de la respuesta que tenga el paciente y todo va a depender de manera individual entonces individualizar el tratamiento es lo que se sugiere en este tipo de casos le dejo a Aureo el otro componente que tendrá que ver con cuál es la mejor forma de poder titular el PIP que eso sí que le gusta sí sí es muy interesante porque como como dije en primera instancia creo que es el punto de partida inicial los cimientos la base la médula y es muy complejo al mismo tiempo porque no todos tenemos las mismas condiciones de adquisición o de organización el punto de vista administrativo cierto no es lo mismo una UCI no sé en Santiago de Chile cierto en una universidad con hospital universitario que no voy a dar nombres porque no me pagan para promocionar a nadie pero claro donde tienen mucha tecnología catéter esofágico cierto tomografía de impedancia bastante bueno pero miremos el otro extremo qué pasa con esas unidades de paciente crítico en donde tenemos el ventilador el fisioterapeuta el médico la enfermera el quinesiólogo y el equipo humano y el paciente ya qué tenemos qué nos queda cierto entonces muy complejo la heterogeneidad que nos presenta la realidad mundial así mismo no vamos a comparar cierto Rusia con no sé Perú sin mirar a menos a los amigos peruanos o mi hospital por decir una cosa así es muy complejo entonces sin embargo a favor de todo esto la forma de determinar la BIP yo creo que la mejor forma de hacerlo es rodearse de gente que entiende cómo funciona la presión positiva al final de la expiración compartir opiniones respecto de apreciaciones y entrar en discusión cierto más de dos cabezas piensan mejor que una por lo tanto si yo me encuentro en una situación en la que no cuento con la tecnología de punta porque es un lujo a esta altura para poder hacer una adecuada un adecuado seteo de la presión positiva al final de respiración bueno me puedo valer de herramientas clásicas antiguas que son valederas pero condicionadas yo puedo partir genéricamente así como muchos amigos usan la tabla de CO2 también es genérica a mí no me gusta esa tabla porque siento que es muy genérica por lo mismo pero es una buena forma de partir cierto en aquellos lugares en donde no se tiene un equipo para discutir no se tiene una cabeza que puede tener conocimiento cierto y donde además no existe la tecnología para apoyarse acuérdense que antiguamente teníamos cierto la interpretación errónea actualmente por supuesto de los loops en donde ya sabemos que quedaron fuera de toda realidad para seteo de la pip y sin embargo yo creo que lo primero que hay que ponerse a pensar es en una anamnesis cierto no es lo mismo setear una pip en un paciente obstructivo que en un restrictivo ya partimos por ahí y decimos ah ok este sí que sabe hacer las cosas porque ahí ya puedo partir desde un punto inicial a sabiendas de que no le voy a hacer daño yo por ejemplo no esperaría que un paciente que está en un estatus asmático parta con una pip de 10 o sea es cuestión de entender la fisiopatología para saber que no voy a partir con ese punto absolutamente erróneo y por el otro lado un paciente que viene con un época enfisematoso con bulas tampoco lo voy a partir con una pip de 12 ya así mismo un obeso difícilmente voy a partir con una pip de 5 entonces hay conocimiento que ya está generado a nivel mundial que tiene una trascendencia importante relevante que es conocida y que nos permite tener matices para entender un punto inicial de ahí en más cómo tener un valor exacto difícil saberlo porque tendríamos que meternos nuevamente en la parte viscoelástica y es muy complicado llegar a ese nivel pero cómo hacernos un poco más precisos que yo creo que y personalizados que creo que es como los puntos fundamentales ahí viene lo que llama Luis Blanch el estado del arte o ventilar es un ar ya entonces bueno midamos dos cosas muy importantes midamos chan saturometría o presión arterial cierto de oxígeno y por otro lado midamos espacio muerto y podemos tener canografía volumétrica puede ser side fill o también podría ser la misma gasometría tratando de encontrar un equilibrio con estas cosas y haciendo uso de ecuaciones dinámicas yo creo que podríamos llegar a un punto bastante poco dañino de ese teo de la presión positiva al final de la expiración cómo llegar a la precisión insisto estamos todavía lejos de la precisión pero si estamos muy muy de cerca de la personalización y creo que por ahí va la cosa perfecto hacia allá yo creo que es que tenemos que dirigir realmente la estrategia y es asegurar realmente que esa presión esa titulación de PIP sea la herramienta mucho más efectiva eficaz dentro de la cabecera del paciente para minimizar como los riesgos ya estamos sobre las 20 y 40 para optimizar los tiempos había una pregunta fundamental que dentro de ellos me parece súper importante y es hacia dónde se dirige realmente el poder mecánico y cuál es el futuro que tiene en el NOD Aureo tú qué piensas desde la investigación que estás muy enmarcado en ello o sea nosotros con el grupo no estamos en absoluto cuestionando ni por el mismo camino de mechanical power porque tal como empecé digamos esta intervención de mi parte yo creo que es una ecuación pero que es suficiente para todo lo que hay que medir y hace no mucho estamos planteando otras variables otras ecuaciones además las variables que ya las hemos ido mostrando sistemáticamente en publicaciones que repito la pif frecuencia respiratoria y ahora estamos juntando todo esto en ecuaciones para mostrar no solamente el elastic power que ya es de dominio público también un poco desconocido pero estamos partiendo digamos esta ecuación en sub ecuaciones que creemos que van a generar un poco más de precisión respecto en esta transferencia de energía para adelantarles un poco spoiler si quieren hacia lo Game of Thrones perdón Casa del Dragón Elastic Static Power juega un rol bastante fundamental ya tenemos dos trabajos que van de la mano con lo que les estoy mencionando y que probablemente sea una ecuación que no sé si va a la par del Mechanical Power pero si considera estas variables que fueron los hermanos abandonados de esta historia que chévere porque ahí nos deja una ventana mucho más amplia para hablar un poco sobre el Elastic Power ¿no es cierto? el Static Power que nos puede llevar realmente a profundizar un poco más de estos elementos Carmencita yo creo que por dar tiempo y el respeto pues para los asistentes en términos de los espacios Will muchísimas gracias de verdad Aureo de verdad muchísimas gracias Carmencita gracias por generar todos estos espacios de la semana y apoyar realmente a todo el equipo de los terapeutas Mateo mil gracias de verdad por la invitación a todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias por la invitación también es para mí un gusto poderlos acompañar en este tipo de actividades y podemos seguir sacando este tipo de jornadas adelante Aureo muchísimas gracias y que sean muchas veces más tenerlo por estos medios nuevamente para mí un enorme placer y agrado compartir con todos ustedes agradecimiento a Carmen Amsi y por supuesto a todos los amigos que están al otro lado de la pantalla un abrazo espero pronto vernos en persona spoiler a ver a ver a ver a ver la a ver a ver a ver